Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos al espacio Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña. Ay, hoy está de cumpleaños, un fuerte aplauso por allí, por allí, un fuerte aplauso. Vamos a ver si lo ubicamos por allí, un fuerte aplauso para nuestra amiga y operadora que se encuentra hoy de cumple, de cumpleaños. Bendito sea Dios por ella. Por allí ya sonaron, por allí. Bendito sea Dios. Bueno, darle las gracias por un año más de vida al operador que en este momento nos acompaña, a Sara Varela, quien estará a cargo de toda la música que ustedes van a disfrutar a lo largo de este, de esta hora, de estos 60 minutos. Sí, bueno, llegamos a ustedes porque el Señor nos tiene aquí, a cada uno de ustedes allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, también a través de www.radionatividatv.com y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Les acompañamos mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. Juntos, pues, hacemos el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Y, bueno, para la gloria del Dios de Israel, para la gloria del Dios de la vida, pues, estamos aquí nuevamente en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM en la zona norte y, por supuesto, a través de toda nuestra plataforma interactiva que está disponible para que ustedes participen con nosotros a través del 0424 704 1430. Y también, si gustan, ustedes pueden escribirnos a través del canal de Radio Natividad, del canal de YouTube de Radio Natividad, de este y todos los programas que Natividad tiene a su disposición. Bueno, es un programa que es de parejas, pues, para parejas. En el próximo segmento nos vemos nuevamente. Nuevamente, no se vayan, quédense en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadcdb.com. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM. Y a través de www.radionatividadcd.com. Se pueden comunicar también a través del 0424 704 1430. O nos pueden llamar a través del 0276 343 1662. 0276 343 1662. En la línea telefónica para que ustedes se puedan comunicar con nosotros en la tarde de hoy. Y hoy continuamos hablando acerca de cómo lograr una autoridad positiva en nuestros hijos. Es un tema que estábamos desarrollando la semana anterior, en el episodio anterior. Y pues queremos hoy reforzar acerca de cuáles son los beneficios, cuáles son las cualidades, qué es lo que debemos hacer para ejercer una autoridad dentro de nuestros hijos. Bien, la semana pasada también teníamos la oportunidad de recibir mensajes a través del 0424 704 1430 sobre qué se debe de hacer con amor, con disciplina, que debemos tener como una rutina de hecho para con ellos. Y que pues sobre todo pues ganarnos ese aprecio y ese respeto de padres hacia los hijos. Bien también nos mencionaba la palabra del Señor, no menciona porque de hecho pues es viva y actual la palabra del Señor en la carta a los efesios sobre la educación sobre los hijos. Tanto para los padres, está escrito un pedacito hermoso, tanto para los padres como para los hijos. Y es que esto a nosotros nos lleva a la conclusión de que sí, sí existe y sí se puede dar origen a una incomodidad conyugal cuando no se tiene la autoridad ante los hijos. Porque pues nos divide, nos separa, quizás yo quiero hacerlo de una manera, Luis quiere hacerlo de otra, quizás este Luis no apoya la decisión de Andreina, quizás Andreina no apoya la decisión de Luis, quizás le quita la autoridad a Luis, Luis le quita la autoridad a Andreina. Y entonces, a ver, este tipo de dinámica dentro del hogar distrae bastante la educación y la formación del joven, de los niños, adolescentes y bueno, ya cuando entran a la edad ya un poquito más grandecitos. Sí, bueno, primeramente pues es un trabajo que se debe iniciar desde muy pequeño, desde que nuestros hijos podamos corregirlo y resolver algunas situaciones que podamos tener dentro del hogar. ¿Por qué? Porque esto va a permitir de que el niño comprenda y entienda que hay una autoridad dentro de la casa y esa autoridad pues le corresponde a los padres, mamá, papá, en este caso que están allí. Pero también entender de que el niño pues viene puro, no trae ninguna mancha y que también pues lo que él vaya aprendiendo de nosotros como padres pues eso es lo que va a reflejar a lo largo de su infancia y luego de su niñez y por supuesto de la adolescencia. Nosotros pues somos el ejemplo, los padres de estos hijos que vienen, como les digo anteriormente, pues vienen con una mente pues sana. Pero sin embargo pues nosotros como padres pues no nos han enseñado, no tenemos un título donde diga se graduaron como padres. Y esto pues es el día a día donde nosotros tenemos que ir formándonos. ¿Y cómo nos formamos? Cuando estamos con ellos. No es que vamos cinco años a la universidad para formarnos como padres. Y no, eso no sucede. En la vida real no sucede eso. Entonces tenemos que ir comprendiendo y entendiendo cuáles son nuestras propias necesidades dentro del hogar. Algunas a veces económicas, otras de papá que no se encuentra. En otras ocasiones pues el padre pues no está dentro de la familia porque estuvo ausente. Entonces pues el niño va observando esto y va creando su propio autoestima. Entonces esto hace que nosotros como padres pues a veces perdamos esa autoridad con los hijos que tenemos en casa. Y es que es muy diverso porque nos centramos en este momento en el cuadro donde existe papá y mamá. ¿Ven? Pero hay muchos cuadros en donde solamente la mujer hace el rol de padre y madre a su vez. O casos contrarios donde solamente el caballero, el hombre, es que hace también el papel de papá y mamá a la vez. Claro, allí hay una deficiencia. No es que mamá cumple con los dos roles porque si no, por lo menos, vamos a hacer un ejemplo. Jesús en su nacimiento tuvo papá y mamá. O sea, no es que María, la Virgen María hizo los dos roles. No. Sí, entonces así como es necesario que esté la madre, pues también requiere el niño ver al padre. Que a veces la sociedad o a veces nosotros pues estamos ausentes, presentes pero ausentes también nosotros como padres. Hablo del hombre, hablo del caballero. Y entonces, y en otras ocasiones, pues ni física ni espiritualmente se encuentra allí. Y entonces, pues los hijos no salen malcriados, los hijos no salen groseros, los hijos pues están buscando también de esa forma y cómo desahogarse, desahogar lo que vive en casa, no solamente allí, sino también donde se encuentra con frecuencia, como es en la escuela, en el deporte, en la danza. Y allí es donde realmente el hijo muestra lo que ha aprendido en el hogar. Bueno, en los espacios exteriores a nuestra intimidad de hogar. Realmente no solamente el hombre es el que cumple la función como tal, ni la mujer es el que cumple la función como tal. De hecho, es una estructura de dos. Por eso damos honor y gloria por la Sagrada Familia, que es el modelo a seguir en donde está la Santísima Virgen María con su esposo San José y el niño Jesús formando esta unidad, esta trinidad, esta representación familiar, papá, mamá, hijos, papá, mamá, hijo. Y no solamente en la mujer es en la que recae la autoridad completa, ni tampoco en el hombre. Es un equilibrio de los dos realmente. Volvemos otra vez. Cuando estamos en un marco o frente a una familia donde se encuentre papá y mamá. Casos diversos, en este momento, en este episodio, no lo estamos tocando porque estamos tocando la estructura matriz, que es el vínculo, es la célula de la sociedad, como es la familia, papá, mamá. Y que a su vez esto a nosotros nos lleva a un problema secundario, como lo es la relación conyugal. Nuestra relación de pareja se puede perder por la mala formación o porque quizás no hemos dado un alto a cómo estamos llevando o formando a nuestros niños y jóvenes. Sí, en algunos casos pues también las discusiones entre papá y mamá pues dejan a un lado a la crianza o la educación de los hijos. La mamá preocupada porque el esposo no llega con el dinero, porque anda con otra persona. Y entonces esto hace que el joven o el niño pues vaya creciendo solo. Pero en algunos casos pues debe haber un equilibrio. Todo debe tener un equilibrio. ¿Para qué? Para que el padre pues también pueda dedicar tiempo a la madre, pero a su vez al hijo. Son roles totalmente diferentes, pero que son necesarios que existan dentro de la familia para que haya un consenso y haya una tranquilidad familiar, primeramente dentro del hogar y luego pues para la sociedad que requiere de que todas las familias pues estén consolidadas de valores. Diferentes personalidades en una sola persona. Mamá, o sea, la mujer como esposa, la mujer como madre, la mujer como amiga, la mujer como hija, el esposo, o sea, el hombre como esposo, como padre, como hermano, como hijo. Y todas estas diversas facetas de nuestro propio ser, realmente este conjunto de facetas es lo que el niño está aprendiendo, tanto como en esta relación conyugal, como en la relación familiar, como también en sus propios miedos, en sus propios temores, en sus propias angustias, que puede ser a cargo o producido por nuestra propia relación, así como bien decía Luis hace un instante. Y esto pues nos marca a nosotros ya como adultos estas algunas deficiencias y por eso pues a veces también caemos en algunas debilidades ya en nuestra etapa adultez y estas debilidades pues pueden llegarnos a los pecados pues capitales también. Vamos a un corte musical y regresamos siempre así de chiquitico, chiquitico y ya volvemos a través de Radio Natividad. Cuando no se toman las previsiones o cuando no miramos o cuando no queremos tomar acción ante lo que está sucediendo, pues esto simplemente va a seguir creciendo, creciendo y va a llegar un momento en el que por algún lado, por la cuerda más flojita, se va a reventar el inconveniente, ¿sí? Entonces quizás nos encontremos frente a un problema grande porque, bueno, alguna reacción de los muchachos y entonces uno diga, no, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué él actúa así, sí? O ¿por qué tienes estas tendencias? O ¿por qué piensas de esta manera? O sea, pero no caemos en cuenta que nosotros somos los responsables de ello. También comentábamos que realmente este es un problema, ¿sí? O sea, cuando no hay esta comunicación entre nosotros dos como pareja para poder educar a los muchachos, también se forma un problema para nosotros dos porque pues vivimos en medio de discusiones y en medio de incomodidades porque no es lo que yo quería o por lo menos no es lo que Luis quería o no es lo que yo quería y entonces, bueno, de ahí surgen para tener tropiezos, para tener incomodidades entre nosotros dos. Sí, esas incomodidades pues vienen motivado a que también pues si no nos colocamos de acuerdo en la educación de nuestros hijos pues como decían los abuelos, pues juegan con nosotros, juegan con nosotros la pelota y entonces pues ellos buscan siempre el que vean más débil de ambas partes para poder, bueno, colocar la queja, colocarla para que uno lo consienta y ello pues hace que se vaya perdiendo esa autoridad dentro de la familia, dentro del papá y la mamá y alguno de los dos cede y al momento en que alguno de los dos cede pues viene un quiebre que realmente pues no queremos para la familia. ¿Por qué? Porque alguno de los dos es permisivo, porque alguno de los dos grita, porque el otro pues es un poco más paciente y al momento en que es más paciente pues no significa que está haciendo lo mejor sino que está dejando pasar para no caer en un conflicto luego con la esposa o con el esposo y entonces pues el joven o el niño en ese momento pues él observa y aprovecha esa oportunidad. ¿Y cuál de los dos es más fácil de manipular? ¿De cuál de los dos es más fácil de poder decirle? Y que bueno, que sabe que va a ser débil de carácter. Entonces pues esto, el joven pues va observando y nosotros como padres pues vamos permitiendo que alguno de los dos pues tengamos ese quebranto. Esto es apenas una de las pequeñas muestras de alguna de tantas que puedan surgir en esta formación y en la educación con los muchachos. Realmente el tema fundamental en sí es obvio, ¿no? La autoridad ante los hijos pero detrás de la autoridad de los hijos estamos nosotros dos porque puede surgir un problema de comunicación, de entendimiento, de empatía, de consideración entre nosotros dos y ya quizás también de respeto de hecho porque quizás pues bueno, yo ya no le voy a respetar a él porque pues él no me respeta o tal vez ya no lo voy a atender a él porque mire como él pasa por encima mío y no me da la autoridad o no me da el puesto o no me da el espacio que me corresponde como mamá de ellos. O caso contrario, tal vez este... La madre. Sí, ya no la voy a atender a ella porque bueno, pues que ella me quita a mí la autoridad. Esto me quita a mí la autoridad ante con ellos, ¿no? Esto en realidad se genera, es un problema, un debate y esto es un día a día. Realmente esto es una marca para madurar como padres pero más que padres, madurar como pareja. Eso no lo enseña ninguna universidad sino solo la universidad de la vida. Sí, hay personas que se han dedicado a estudiar, sí, hay personas que se han dedicado a mostrarnos cuáles son esas posibles alternativas, qué se puede hacer y todo suena muy bonito pero en la teoría. Ahora nos vamos a la práctica. En la práctica, pues en la teoría nos mencionan que debemos seguir ciertos patrones, haga esto, nos orientan, ¿sí? Recibimos esas orientaciones. Ya depende de nosotros si la queremos tomar o no. También depende de nosotros si queremos tomarnos el tiempo para dialogar realmente sin pelear entre nosotros dos y tomar acciones para el cambio positivo de la situación que estamos viviendo. De hecho, pues en los siguientes segmentos ya nos queda un poco, ¿sí vamos a un corte? Sí, bien. En el siguiente segmento nosotros queremos tratar sobre estas actitudes positivas, algo concreto y fácil en el que nosotros dos como pareja tenemos esta intervención y bueno, pues darle la oportunidad de cambiar este aire que se respira en nuestro hogar. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el Señor nos habla de la siguiente manera. Hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa a saber para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y a ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enseñenles tal como lo haría el Señor. Tal como lo haría el Señor. Está ahí. Edúquenlos, corríjanlos y enseñenles tal como lo haría el Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que debemos perseguir? Pues, educar. Parecernos a quién. Claro, a Jesús. Corregirlos, enseñar como lo haría el Señor. Y esto me lleva como que a analizar, ¿sí? ¿Cómo educaría al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿O cómo es que nosotros hemos visto en el pasaje, en el Nuevo Testamento, cómo hemos visto la actuación de Jesús de Nazaret en la tierra? Sí, cómo el Señor ha hecho las enseñanzas, ¿sí? Sí, cómo el Señor ha... Y también hay, más que todo, pues, a adultos, ¿no? Claro. A personas letradas, a personas que tenían conocimiento humano. Y cómo el Señor los trató para enamorarlos, para que los siguieran. Al punto que los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Guau. O sea, que yo le pida, o sea, que ellos le pidieron a Jesús de Nazaret, Maestro, enséñanos a orar. O sea, qué personalidad tan linda tiene el Señor para poderse manifestar con cada uno, ¿verdad? Y le enseñaba con cariño, con educación, con valores, pero también le enseñaba con amor, con autoridad, sí. Sí, el Señor hablaba con autoridad, pero el Señor lo hacía con amor. Tal vez eso nos falta a nosotros como padres. Por supuesto, en los puntos que queremos compartir con ustedes, pues bien, nos dicen enseñar con claridad cosas concretas, dar tiempo de aprendizaje. También, ¿qué más manifiesta? Valorar siempre sus intentos y sus esfuerzos por mejorar. Dar el ejemplo, una de las cosas que es primordial también, dar nosotros el ejemplo, porque dice, un padre no puede pedir a su hijo que haga la cama si él no lo hace. Sencillo. Sencillo. O sea, algo concreto y sencillo como eso, el de atender la cama. Si usted no lo hace papá, mamá, yo no lo hago como papá, ni como mamá. No lo hago, no lo puedo exigir a nuestros hijos que lo haga. Si yo no levanto y lavo mi plato, o sea, yo no estoy hablando de algo que es extraterrestre. Cosas que podemos vivir realmente en nuestro hogar, que nosotros también lo vivimos. No somos ni de otras esferas, sino también somos humanos. Tenemos una familia y que nosotros observamos. Y que si damos ese paso de dejar el grifo cerrado, de apagar la luz cuando vamos al baño o cuando vamos a alguna habitación, si el niño o el joven ve que papá lo hace y mamá lo hace, se téngalo por seguro, que no requiere de esos sermones tan largos. Esos sermones que realmente no generan una efectividad. ¿Por qué? Porque el chamo joven, el niño, está observando. Y es más importante que mil palabras. Él está observando que el papá usa las mellas limpias. Que la mamá lava el baño y arregla la casa. Entonces eso se le va quedando a él en la mente. Pero si nosotros no lo hacemos, el ejemplo, pues téngalo por seguro que no lo podemos exigir dentro del hogar. Entonces queremos que sean educados cuando yo no soy educada. Queremos que sean responsables y puntuales cuando yo no soy ni responsable ni puntual. Por eso el Señor nos manifiesta en la carta a los jefecios y nos dice, ustedes padres no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enseñenles tal como lo haría el Señor. Y también el Señor nos enseña con el ejemplo. Yo creo que lo más importante es el ejemplo que Jesús nos daba. Porque también tuvo momentos de irritarse cuando lo atacaban los fariseos, cuando lo atacaban las otras personas que querían hacerlo caer. Me imagino también la autoridad que tenía el Señor. De controlarse a sí mismo. Él, exactamente. A sí mismo. De controlarse a sí mismo y no salir con unas malas palabras. Y más bien guardar silencio, pasar, dice la palabra, porque no lo digo yo, dice la palabra del Señor, que el Señor guardaba silencio y pasaba por medio de ellos en silencio. Yo pienso que una de las cosas, y que pienso que es primordial, era que el Señor pues siempre estaba en contacto con el Padre, ¿sí? O sea, en el momento en el momento de que él vivía situaciones también incómodas durante el día, en su predicación, en su momento de enseñanza, pues él como que se reconfortaba en la noche cuando iba a orar y le pedía al Padre que le diera fuerza porque él solo no podía. Y probablemente nosotros como Padre pues nos haga falta eso. Nos hace falta eso. Ir al Padre y pedirle al Señor que no somos de hierro y que necesitamos de su ayuda para poder llevar a cabo bien la crianza de nuestros hijos. Yo pienso que va por ahí. Mira, ahorita se me viene a la mente, y creo que es el Espíritu Santo que nos está dando esto, que ¿por qué a veces fallamos tanto como Padre? Pues porque no tenemos un contacto directo con el Padre que está en el cielo, ¿sí? Y él pues es el que nos va a dar la fuerza para poder aguantar, para poder entender y comprender con sabiduría el día siguiente. Es que este juego de palabras de Padre podemos interpretarle. Padres, Padre Celestial, nuestro Padre, el Creador, el Rey del Universo, o sea, nuestro Padre, el Omnipotente, el Omnisciente, que envía a su Hijo Jesucristo, ¿bien? Para pues darnos esa relación de Padre e Hijo. Ahora, el modelo de Padre es nosotros con nuestros hijos. Nosotros, para ellos, pues somos sus padres, pero también nosotros tenemos un Padre que es el Padre Celestial. Y esta dinámica que hizo el Señor Jesús todo el tiempo, porque en la palabra del Señor, en los cuatro evangelios, siempre se manifiesta lo mismo. El Señor se iba a orar, estaba con la multitud, pero buscaba un espacio para orar. Tal vez ese es el mensaje que quizás nosotros debemos entender hoy, que como padres, en medio de nuestra dinámica diaria, debemos sacar un espacio para orar, y para orar ante el Padre Celestial. Esto nos evitaría muchísimos problemas, tanto como pareja, como como padres, como relación de hijos, porque el Señor lo manifiesta y lo dice, corríjanlos, edúquenlos y enseñenles tal como lo haría el Señor. Esto me hace reflexionar y decir, ¿cómo lo hizo el Señor? En la palabra del Señor está, ¿cómo el Señor educó, formó a los discípulos? Adultos ya. Adultos ya. O sea, cada quien tenía sus pensamientos propios. Sus criterios propios. Y cómo tumbó esos criterios para dar paso a un nuevo criterio, para dar paso a la nueva alianza, para dar paso a estar en la nueva Jerusalén, en esta Jerusalén celestial. O sea, ¿cómo el Señor hizo derrumbar ese pensamiento fuerte ya de un adulto? Como Pedro. Es un ejemplo como Pedro, que era fuerte, que bueno, que agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los, de los sirvientes de cuando agarraron al Señor. Y el que hizo, no, lo retiró, lo más, lo regañó. Y con amor, restauró esta oreja del guardián. Sí, del guardia. Pero él restaura y lo restaura con amor. A él le dijo, basta, o sea, lo quitó. Tampoco fue que lo regañó así, extendido, sino manifiesta la palabra del Señor que le regañó, le llamó la atención, le dijo, basta. Y fue corriendo a atender al otro. O sea, todos somos sus hijos. Entonces, nosotros debemos seguir este paso que es como lo haría el Señor. Claro, por supuesto, entrando en la condición de que no soy nada sin la ayuda de él. Entrando en la condición de que debo de leer la palabra, debo de tomarme un tiempo, debo de verdad reflexionar y entender que como lo estoy haciendo, no es. Y que por ende hay una fractura entre nosotros. Y también dejarnos llevar, dejarnos llevar por el Señor, ¿sí? Si nosotros somos dóciles en el espíritu, pues nuestra mente y sabiduría va a cambiar. Entonces vamos a tomar un momento determinado que sea de problema, pues vamos a saber cómo llevarlo. Pero yo creo que ese es el mensaje del día de hoy, no tanto para los hijos, sino también para nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo? Usted está orando, papá. Yo, Luis, estoy orando. Usted, Andreina, está orando. Entonces es una pregunta que nos puede interpelar a cada uno de nosotros como padres. Porque los hijos son el reflejo de cada uno de nosotros. Ellos no, a pesar de que en algún momento pues aprenden cosas afuera, como en la escuela, donde van, también los valores los aprenden en casa. El de sentarnos en la mesa, que a veces la mamá es la que insiste más, y nosotros como padres pues tenemos que apoyar para que eso suceda. Que no coman en el cuarto, que no coman con el televisor prendido, otros en la sala. Entonces nosotros como padres, como hombres, pues tenemos que apoyar para que los hijos, pues junto con padre y madre, pues puedan comer dentro de la mesa, alrededor de la mesa, y ir creando esos valores. Ir creando esos valores, ¿para qué? Para cuando ellos sean jóvenes, luego adultos, y tengan una familia, pues también lo sigan multiplicando. Vamos a un corte, y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por enviar este mensaje a través del personal, del número telefónico personal, y nos dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es tomado del libro de los proverbios, capítulo 22, verso 6. Pero le agrega algo y dice, en el hebreo significa que desde la infancia hasta la adolescencia, o sea, mientras que la formación conlleva a la connotación de estrechamiento o protección. Realmente quiere hacer un énfasis que en el libro del hebreo, pues significa que esta enseñanza o esta protección para los niños, viene desde la infancia hasta la adolescencia. De esta manera, todo lo que nosotros le podamos tener la oportunidad de enseñarles, de guiarles, de darles, inclusive, no hará que él se pierda cuando ya esté adulto. Enseña al niño el camino en que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, 6, pues como que nos da la respuesta, ¿no? Nos da la respuesta a lo que debemos hacer. Sí. Y lo que nosotros como padres, pues tenemos que actuar para que, yo le incluiría eso también, aparte de hacer la acción, pues también hacer la oración, sí, oración por nuestros hijos, oración porque el Señor nos da la sabiduría y la fuerza necesaria para poder llevar a cabo el plan. El Señor tiene un plan con cada uno de... De todos nosotros. De todos, sí. Pero hablemos en este caso de nuestros hijos. Estamos hablando de ellos y yo creo que el Señor pues tiene un plan para ellos y que no seamos nosotros piedra de tropiezo para que ellos puedan alcanzar lo que el Señor les ha encomendado. Que no lo sabemos nosotros como padres, pero que el Señor sí sabe y nos lo está dando la oportunidad de que nosotros pues lo podamos llevar a cabo a través de, en este caso de nosotros, pues dos varones. Usted tendrá un varón, una hembra, tendrá dos hembras. Pero, este, lo importante es eso, pedirle al Señor sabiduría, acción, oración para que el Señor pues nos ayude en estos momentos de crisis y a medida que va creciendo, pues se vuelven los problemas más, un poquito más intensos y bueno, pues necesitamos pues duplicarse la oración más para poder, este, poder ayudarlos a ellos. Ellos viven una etapa diferente, luego como jóvenes pues vendrán ese noviazgo, vendrán también actividades que son propias de su edad, en la cual pues nosotros probablemente ya no estemos. Y que ya no podemos estar. Que no podemos estar, ¿por qué? Ya le corresponde a él. Porque ellos vivieran ese momento. Sí. Pero si es la niñez, como lo dice el capítulo de los proverbios, capítulo 22, versículo 6, los enseñamos de que en el momento en que están en casa, pues van a tener una buena educación y van a tener unos buenos valores que les va a permitir a desarrollarse en el contexto que se encuentren. Y pues eso nos va a permitir nosotros sentirnos orgullosos como padres de lo que hemos hecho. Pero si no lo hacemos, pues también vendrán dificultades y vendrán también momentos difíciles para nosotros como padres de llanto y de miedo, porque a nuestros hijos pues nosotros no les enseñamos nada. Hay que enseñarles a los jóvenes que sean, que son valiosos, que son, que son, que son valiosos realmente. O sea, hay que enseñarle al joven de verdad que se respete a sí mismo, que se quiera a sí mismo, que se valore a sí mismo, que él es auténtico, que él es valioso. Y no importa las dificultades que le ocasione la vida realmente. No importa qué tan duro puede ser o qué tan fuerte puede ser su vivir. Porque pues está realmente basado en algo importante como lo es la autodeterminación en sí mismo, en que sí puede, en que sí lo logra, en que sí es responsable y en que sí es educado. Esta formación la damos nosotros como padres y puede ser que quizás nosotros no lo reciba, no lo hemos, quizás nosotros no lo recibimos, pues. Porque pues estamos en otra etapa, en otra generación, otras tendencias, quizás en nuestra niñez no había tanta demanda de equipos celulares tan abiertos como lo hay ahora. La comunicación no era tan expansiva como lo hay ahora, en donde pues vemos fácilmente que ellos están jugando con niños de otros países y que no se conocen, pero ya se conocen. O sea, físicamente no se conocen, pero ellos ya se conocen, ya se relacionan. Con otros, otras personas. Sí, y ya son amigos, estrechamente tengo un amigo en Japón, estrechamente tengo un amigo en Finlandia, estrechamente tengo un amigo aquí mismo en Latinoamérica y Chile, se me ocurre. Y bueno, pero realmente no se conocen físicamente. Eso quizás en nuestra infancia no estaba, quizás en nuestra época no estaba o quizás en la época de nuestros padres tampoco estaba, tampoco estaba tan abierto como está hoy día. Y pues nosotros debemos estar en esta actualidad, en este día a día que realmente pues nos lleva, nos lleva a pensar que debemos hacer lo que dice la palabra. Y bueno, y también yo pienso que el de compartir con nuestros hijos, ¿sí? Sí. Dedicarle tiempo de calidad, sacarlo a jugar, todo dependiendo de la edad, por supuesto. O sea, usted es un chamo de 17, pues lo puede llevar a tomar un café, llegar a jugar bowling, no sé, cosas que realmente pues a él le interesen. Y yo como padre pues también interesarme para qué, para que él se sienta a gusto y crear esa confianza, esa afinidad que nos va a ayudar a poder ayudarlo, comprenderlo en esos momentos de angustia que él pueda tener. Que no lo expresa, pero que si lo expresan en la calle, otras personas le pueden dar este consejo que nosotros no queremos. Consejos que no son realmente. Pero nosotros como padre pues podemos a veces ayudarlos o buscar una ayuda idónea para que esto pueda alcanzar lo que el señor quiere. Bueno, con esto y de verdad mucho más, nosotros pues llegamos al final del espacio por el día de hoy. De verdad darle las gracias a usted por estar allí atentamente en la sintonía, por escucharnos realmente, por tomarse ese tiempo para pues comprender, ¿no? Para que, ay Dios mío, este pensamiento se borre, esto es lo que yo llevo aquí, este chip, esta información que yo tengo pueda cambiar así como el señor cambió y transformó el pensamiento de todas las personas que estaban en ese instante y de los discípulos primeramente. Para poder en sí seguir repartiendo la semilla, dando la semilla, dando una nueva generación, haciendo este nuevo trabajo para que estos hijos nuestros, estos hijos pues tengan una nueva versión diferente y mucho mejor que la que nosotros pudimos pues disfrutar tener. Y así pues no tener problemas conyugales cuando tengan la oportunidad ya de establecerse en una relación pues amorosa, afectiva con su otro, con su otra, con su pareja pues. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela. Detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Bueno, recordándole que a las seis y quince de la tarde estaremos en el Santo Rosario. Mi esposa estará en el Santo Rosario. Junto conmigo estaremos allí haciendo este Santo Rosario. Vamos a hacerlo por nuestros hijos. Vamos a dedicarle este Santo Rosario. Usted, mamá, papá que en este momento nos está escuchando. Vamos a hacerlo por nuestros hijos y vamos a hacerlo por nosotros también. Como padres para que el Señor nos dé la fuerza. Vamos a empezar. Vamos a empezar desde hoy a orar y a pedirle al Padre por nosotros primeramente. cómo actuar como padres, que nos enseñe. Así como los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Bueno, vamos a decirle nosotros al Padre, enséñanos a ser buenos padres. Enséñanos a educar, enséñanos a formar. Entonces a las seis y quince nos escuchamos y nos vemos para hacer el Santo Rosario. Y luego a las siete y treinta tendremos la Eucaristía con el Padre Gabriel Aldana, el cual pues nos va a acompañar en esta noche. Y bueno, el que quiera venir, las puertas de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén están abiertas para que vengan y podamos disfrutar juntos la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga. Feliz tarde. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.